Hay que pasar aquí Se supone que tenemos que ir a la oficina de seguridad, ok Guau Mis pedazos de cielo, bienvenidos de regreso al canal El día de hoy continuamos con Knaf Security Breach Habíamos llegado aquí al mini golf del lagartijo Ay Dios, no Ay, está bien chulo esto Hay lagartijos por todos lados Ok, ¿cuál era la misión? Usa el pase de fiesta para encontrar la fast camera del Monty Golf Ok, descubre cómo desactivar a Monty ¿Cómo podríamos desactivar a Monty? Me pregunto yo ¿Será por acá? Ok Le da las vueltas Soy más rápido que el bicho Si me pongo Si me pongo re nervioso con esta Esos bichos de repente como que se voltean Así nada más A ver Aquí está un escenario Ay En cualquier momento me pueden atrapar Vamos a ver las cámaras Vale Estoy aquí Debería ir ¿A dónde? Acá tal vez, ¿verdad? Creo que tengo que ir aquí Vale Bueno, puede que sea ahí en esa puerta A ver Cuidado, cuidado, cuidado Ya, vete Chamaco Es que Viene uno y viene el otro Vale Por acá ¿Entramos? Perfecto Entramos a la mera cocina Al mero mole Hola, ¿qué tal? Vientos Está cerca Está cerca, dice Freddy Podrías ir a buscar en la oficina Quizás encuentres una manera de evitar que Monty te persiga Uy Bendito sea el señor Salida No, no tengo nivel 5 De hecho Es acá Vamos a guardar primero Ya sé que me puede ir mal Así es que vamos a guardar Ahora Esta debería ser La Sala Cierto Ok Creo que ya sé de qué va esto Es otro FNAF en primera persona Cierto Pero ahora va a ser con Monty nada más O algo así ¿Hay algo más por acá? Ay Da la vuelta por allá Por acá debe de haber algo bueno Cuidado, cuidado Regalo, regalo Regalote Mejora de batería Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos No era aquí Que siempre si era aquí Dice mi mamá Estás aquí Coge la insignia de seguridad y sal de ahí ¿Cómo la agarro? Ya la agarré Ya la agarré Dámela, dámela, dámela Dame, dame, dame Insignia de seguridad Se apaga la pantalla ¿Qué hago? Ay, Jesús Sí, ya Esto ya me lo sé Ya sé esto A ver, ¿qué va a pasar aquí? Hay que ver las cámaras ¿Dónde estoy? Acá ¿Va a venir para acá? Debería estar preocupado por Por lo que pase Tal vez A ver, no es por acá Por aquí había una salida nivel 5 Nivel 5 Guardamos otra vez Voy a guardar cada 5 minutos cada vez que se me permita Aquí había una salida nivel 5 Ahora sí ya puedo salir Hay unos pasos aquí de mont ¡Ay, Dios! ¡No, no, 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 no! ¡Por acá, por acá! ¡Métete, métete! Ah, aquí había Escóndete, escóndete, escóndete Escóndete, dácito, dácito Por acá, por acá Creo que no pasó nada, ¿eh? Vale Es que ahí está el bicho ese Vale, por acá, por acá, por acá Venga, bien Siento que es de este lado ¡Ay, no! Ahí está Monty Ahí está Monty Ya me vio, ya me vio, ya me vio Me escondo acá, me escondo acá ¿Viene? Vale, no venía Pero no era por acá Ya me vio ¡Ahí viene! ¡Joder, la mañana! A ver, aquí ya agarramos todo lo que necesitamos ¿No? Ok ¡Aquí estaba! ¡Fastcam! ¡Pulsa ratón para aturdir a los robots en los alrededores! Se debe recargar en una estación de linterna entre uso y uso Alternar objetos ¿Uno o dos? Ah, vale, vale Es una Fastcam Con el flash aturdimos a los animatrónicos ¡No funciona con Monty! ¡Caray! ¿Cómo la pongo? Aquí está, vale Es con el 3 Muy bien, no la voy a ocupar ahorita Aquí hay otro regalo ¡Oh, cuántos regalos en este episodio! ¡Eh! ¿Ya puedo entrar a dónde? ¿A hacer ejercicio? ¿Y si no quiero? ¿Y si no quiero hacer ejercicio? Investiga el conducto de la ventilación en el Mace-Arcise ¿Y dónde es eso? Es que te deberían poner aquí esas cosas ¿Por qué no sale nada? A ver Freddy, pues vámonos pues Y ahora sí, vámonos Sí, mira, no me hacen nada estos bichos Yo pensé que sí me hacían y no Ya pude ir con más confianza Lo malo es que ya se me va a acabar la batería Batería baja No, pues ya bailó Ahí nos vemos Este, al rato te hablo Ahora hay que ir al Mace-Arcise Que la verdad no sé dónde es el Mace-Arcise Venga, ya llegamos Como que de repente no sabía por dónde andábamos Pero ya, ya me di color Era por acá, ¿no? Ok, ahí está el escenario principal No veo monigotes por este lado Y ahora yo había visto eso del Mace-Arcise En algún lado No veo que esté ningún monigote más ¡Ay, ay, ay! ¡No, maldita sea! Escóndete rápido ¡Rápido, rápido! Dime que no me vio Dime que no me vio No me dan cámaras aquí Ni modo, nos salimos ¡Adiós! ¡Qué trampas, eh! Se quedó esperando ¡Mace-Arcise! ¡Es allá arriba! ¡Es al lado del chip! Pareciera que está ya todo abierto Vale Estaba bien cerca Pero el lacito es bien noob Al lacito le gusta asustarse Es que eso pasa, ¿no? Es que sea otra cosa Vale Nada, ¿qué? Nada más lo puedes ocupar una vez Ok, y ahora a este bicho Hay que darle el pase Este Hola, ¿qué tal? Tenga usted Le gusta, le gustan los pases, ¿verdad? Báilele, báilele Se desapareció Vale, entro rápido Bienvenidos a Mace-Arcise Me quitaron los subtítulos ¿Me puede repetir en español, por favor? Necesito dónde recargar la... Ay, 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 ya vi, ya vi Se recargó solita esta cosa Bueno ¿Qué tenemos que hacer aquí? Investiga el conducto de ventilación Aquí Conducto de ventilación Conducto de ventilación ¿Será por acá? ¿Hola? Conducto... Hay un bicho Ok Al parecer hay un laberinto Y tenemos que... Ah, mira, aquí podemos guardar Uf Ok, uno de los staff bots traje una llave La entrada está en la guardería Hay que regresar a la guardería Qué raro que no se pueda, la verdad Qué raro Pues vámonos de acá Ahora hay que ir a la guardería Si mal no recuerdo, la guardería... ¿Puedo entrar por acá? No Hay que bajar... A la parte principal Le corremos Por acá Vale, aquí está la Daycare Creo que le voy a hablar al Alfredo Como que se me hace que aquí va a pasar algo Así es que mejor le hablo al Alfredo ¡Freddy, Freddy! ¿Andabas en la guardería, hijo? Me hubieras avisado Igual y me dabas ray Ya puedo entrar por acá Ya puedo entrar por acá Uy, esto va a servir para estos monigotes, eh Venga Hola, ¿qué tal? Buenas noches Solo soy Alfredo Supongo que es hasta ahí al fondo No se me ocurre Alguna otra Que dijo algo del teatro, ¿no? Bueno, aquí ya nos salimos Gracias, mi Freddy ¿Qué? ¿Quieres que te dé propina? ¿Cómo que te doy propina? ¿Qué te doy propina? ¿Un cable o qué? Vale Ah, caray Bueno, tal vez sí te necesite otro retuito Total, todavía hay algo de batería por acá Hay que bajar por este lado Uy, por favor, que me aguante la batería Híjole, ya se me acabó Ya se me acabó Esta vaina Por acá debe de haber dónde cargarlo, ¿no? ¿Sabes qué? Lo voy a dejar acá Maldita sea con estos monos Vale Ah, caray Ah, caray Carambolas Dime qué es esto, por favor Dime qué es esto ¿Por qué todo lo envolverán? Sí, señor Usa los controles del Maceercise para ordenar el laberinto Vamos a guardar Y ahora nos regresamos Eh, épale, épale, pichón Vamos corriendo Creo que puedo subir por acá Creo que puedo subir por acá Por acá, por acá, por acá Ay, jesucito tanto Vamos, 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 vamos Creo que no Creo que no puedo subir por acá No, pues ya, ya bailó Ya bailaron Ya me bailaron la quesadilla Oh, oh, oh Báilele, báilele Eh, eh Báilele, báilele Bueno, ya, ¿no? Ah Hay que correr hasta allá Vámonos Corriendito 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 Sí se puede, sí se puede ¡Ay, Alfredo! ¡Ay, Alfredo! Con permiso Hasta luego, hasta luego Sí, sí, sí Mucho gusto Mucho gusto Soy Alfredo Sí, el famoso Aquí ya bailaste Bueno, hasta acá llega Hasta acá llega Hasta acá llega Corriendo, corriendo, corriendo Corriendo, corriendo Hasta acá Vale, 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 vale ¡Uh, jule! Vale, le corté un poquito De camino por las escaleras Pero Ay, 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 ay No, 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 no No, no, no A ver, ¿tengo la cámara otra vez? Sí Perfecto Oh, sí funciona largo, eh Sí funciona largo ¡Ay, no, no, no! No me digas eso No me digas eso No, no, no No, ya me vieron ¡Ay, Monty! Y me regresaron Desde acá, no, hombre Vámonos ¡Ay, ay, ay! Se regresó, ¿verdad? Vámonos, vámonos, vámonos Ya llegamos, ya llegamos Ya llegamos, ya llegamos ¡Ay! 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 ¡Córrele, córrele, 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 gordo, córrele! ¡Vámonos! ¡Llegamos! ¡Uh! Y ahora sí Y ahora ya funciona otra vez ¡Ah, mira! Ahora ya funciona Pero ¿Aquí? ¿Puedo pulsar lo que sea? No sé qué hice Derrota a Monty Y quítale las garras ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Se están moviendo o no? No veo que se muevan ¿Eh? Ah, ya no puedo pasar No puedo entrar ¡No! ¡No podía entrar! ¿Qué es esto? Salte, salte de acá No, 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 no No, 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 no ¡Qué trampas! Ni siquiera puedo ver Vino chica Ok, se va a regresar Se va a regresar ¡Qué trampas son esas! Me quedé atorado Y me agarró Ya se va ¡Vete, vete, vete! ¡Ya, vete! Vale, le voy a picar todos los botones A ver qué pasa Todos, pícale todos Pícale todos De hecho, en las cámaras Debería ver, ¿no? ¡Ajá! Ya vi En las cámaras puedo ver Lo que no puedo ver Es dónde está lo de la ventilación Pero creo que ahí ya se abrió No, sigo sin poder pasar ¡Hola! ¿Quién sabe? ¿Quién sabe dónde estoy? Yo a veces pienso que estoy Bien tonto Ahí se va a quedar Ah, pues ya ¡Chica! Ah, mira, sí viene el Alfredo ¡Alfredo! ¡Alfredo, ayúdame! No sé qué está pasando Se bugeó el juego ¡Alfredo! ¡Aaah! ¡Aah!